Hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades del municipio de Aguachica por información al esclarecimiento del triple homicidio ocurrido el pasado 4 de agosto en la mencionada localidad al sur del Cesar. Comunidad de Aguachica, como administración, primero Aguachica, rechazamos todos los actos de violencia que están ocurriendo en nuestro municipio y en especial lo ocurrido el día viernes. Y nos solidarizamos con el dolor de la familia. Queremos extender la invitación a los ciudadanos aguachiquenses a presentar las denuncias respectivas y definirnos en contra de los violentos. Queremos convocar a la ciudadanía a que nos entreguen información que permita dar con la captura de las personas involucradas en los hechos acontecidos el pasado 4 de septiembre. Rechazamos los hechos de violencia que se puedan generar en nuestro municipio. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por toda esa información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos el pasado viernes. Como primera autoridad invito al pueblo a que denunciemos porque denunciar paga y entre todos ganamos. El ataque perpetrado por hombres armados ultimaron a tres personas, entre ellas a una mujer embarazada, en una vivienda del barrio 11 de noviembre, ubicada en la carrera 36C con calle 12. En reunión con la alcaldía municipal y las demás fuerzas del municipio, se estableció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para cualquier información que nos conduzca al esclarecimiento y captura de los responsables de estos lamentables hechos. Bueno, pues preliminarmente se tiene que es una confrontación por ajuste de cuentas con actividades relacionadas con el narcotráfico. No puedo manifestar más información, todo es que el procedimiento de investigación va avanzando por buen camino y pronto podremos exponer mayor información referente al caso. Los atacantes llegaron en moto y entraron a la vivienda y mataron primero a la fémina, identificada como María Andrea Mosquera Garcés, de 23 años, quien tenía cinco meses de gestación, y luego dispararon contra un hombre que estaba a su lado, un menor de edad. Una tercera persona que estaba con su moto en el lugar, identificado como Daniel José Méndez, de 26 años, de nacionalidad venezolana, fue herido, pero después falleció a las siguientes horas en un centro asistencial. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.